Música 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 Oh chicas que arreado iba a ser bus Si, me subí ahí en taxi En el bus y salí arreado Para la estancia, a ver la milpa Que se allá están hiloteando Música Música Gracias amigos por ser parte de este canal Se los agradece mucho su amigo El Perruco Música 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 Música